José Luis González, bienvenido nuevamente a San Rafael. Después de una exitosa temporada en Grecia, contame cómo fue. Bien, primero gracias por la bienvenida. La verdad que fue una temporada excelente, particular y con el equipo, así que no puedo pedir más, así que ahora de vacaciones. Así que mejor jugador en cuanto a los números, ¿se podría decir? Sí, sí, sí. Salí mejor jugador de la temporada. Y nada, de forma personal fue excelente porque es la primera temporada que me pasa y abren unas puertas increíbles al resto de Europa. Contame como experiencia, ¿qué es lo que fue? Estar allá en otro lugar, en Grecia, digo, principalmente. ¿Qué nos podés decir? Bien, bien. Los griegos son como nosotros, bien cálidos. A nivel deportivo ellos tienen un nivel de vole muy grande, son el número 5 en Liga Europea, así que muy buena la experiencia en sí, en lo que era tanto dentro como fuera de la cancha. Y además, muy querido por la gente. Sí, sí, era increíble. La primera vez que pasa que vas caminando por la calle y no sé, venían los chicos del colegio y empezaban a cantar una canción que me hicieron, o mismo en el estadio, los Barra Brava, cantándote un hombre cuando ibas al saque. Increíble. Digo, más allá de lo plenamente deportivo, la vida en Grecia, ¿cómo fue? Bien. Mucho frío, porque allá también fue invierno, pero, o sea, los griegos comparten muchas similitudes con nosotros, pero el mate, el asado y los amigos, bueno, siempre están acá, así que hay que volver. ¿Cuánto tiempo estuviste? De septiembre hasta la semana pasada, o sea, más o menos nueve, diez meses. ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué es lo que más me costó? No, yo creo que lo que más me cuesta hasta el día de hoy es el no poder ver crecer a mis sobrinos, pero después de eso me adapto muy rápido a la situación de cada país. Bueno, ahora, ¿por cuánto tiempo vas a estar acá en San Rafael? Y calculo yo, más o menos, que voy a estar acá hasta fin de agosto, principio de septiembre. ¿Qué es lo próximo? Buena pregunta. No, estamos trabajando con mi manager para determinar ya qué propuestas vamos a aceptar. Calculo que en estos 20 días vamos a estar definiendo a dónde voy para la próxima temporada. ¿Ha recibido algunas propuestas ya? Sí, gracias a Dios se han abierto muchas puertas, se puede mencionar Francia, Suiza, Comaña, mismo Grecia. Capaz una posibilidad de trabajar acá en la Argentina también, así que tenemos sobre la mesa un par de propuestas y estamos viendo cuál es la mejor para mí. Bueno, los chicos de San Rafael, de la UTN principalmente, van a tener tiempo para disfrutarte y mucho, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en estos días ya me pongo a descansar un poco y ya después, en julio, vendré a entrenar con los chicos y a tratar de ayudar lo máximo posible. ¿Cuánto medís? Dos metros seis. Dos metros seis, ahí para lo que no nos crea. Bueno, mandanos un saludo para tribunalocal.com. Bueno, le mando un saludo tremendo a Tribuna Local y bueno, espero que nos volvamos a ver antes o cuando vuelva. Por supuesto que sí, muchísimas gracias y felicitaciones por todos estos logros. Gracias a ustedes.